Autoridades, queridos amigos y amigas. Exige la cortesía que estas, en las primeras palabras, antes sea necesariamente de agradecimiento. Gracias al señor alcalde José Antonio García, querido Antonio, y a la Corporación Municipal por la deferencia y honor que me han dispensado al considerarme digno de estar esta noche ante todos ustedes, ejerciendo de mantenedor de esta edición del Festival Municipal del Botillo. Gracias por las muestras de cariño y afecto que me han otorgado al considerarme por ello uno más de los hombres y mujeres de este entrañable municipio de Roboso de la Vida. Es para mí, y créanme, un orgullo. Tengan por seguro que desde ahora forman ya parte significativa de mi existencia. Siempre les voy a llevar en el corazón. Muchas gracias. Tengo para mí que la vida no es otra cosa que la historia de encuentros, reencuentros y despedidas. Historia. Palabra que el diccionario de la lengua española define como narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. Tengámoslo en cuenta. Los acontecimientos pasados y dignos de memoria. Yo, como apuntaba Antonio, soy un hacedor de historias. Autor de cuentos, fábulas y novelas. Creador de emociones con poemas. Y me valgo de las palabras para exteriorizar lo que me nace dentro, muy dentro, en el fondo de mi ser, en mi alma. Palabras hechas de la materia con la que vengo a expresarles en esta noche. El deseo de que todos y todas nos regalemos una vegada imborrable de la memoria, a la lumbre clarestad, del amor, la amistad y el recuerdo. Con el botillo como nexo de unión entre el hoy y el ayer. Porque el mañana está por escribir. Las palabras siempre tienen el sentido que en cada momento se necesita que tengan. No siempre van los diccionarios, las etimologías, los significados arrañados. Con frecuencia la realidad sobresale de las sílabas y es entonces cuando cuesta escribirla. Cuando apenas se puede pronunciar. Porque sobran las letras. Sobra el sonido. Y hasta el silencio sobra. Y queda solo lo vivido. Como una interioridad inexpresable. En esos momentos ocurre que los que escribimos, los que comunicamos, tenemos que insistir en escribir, interrogar y sorprendernos por el abismo que va de la nada al todo. Tal y como he dicho, lo vivido como una interioridad inexpresable, pero que cambia su naturaleza y condición al reconocer que recordar es pasar la vida por la memoria del corazón. Permítanme, esta noche, a partir de ahora, al calor del amor, de la amistad, les propongo realizar un ejercicio de memoria. Les propongo recordar. Dejar que nuevamente eviten nosotros ese nido de la infancia, de la adolescencia y juventud. Caliente entonces, frío y tal vez. Recuerden, vuelvan a calentar aquel nido con el recuerdo. Recuerden, tengan presente cómo eran y cómo siguen siendo ante el encuentro que encuentro en la mesa con parientes y amigos. Inventen otra vez la luz en la sombra de los sentidos para darles el perfil al ayer que fueron, que fuimos, que no sabemos si somos, pero que esta noche, en este maravilloso lugar y en esta festividad de todos y todas, seguro lograremos volver a ser. Recuerden, frente a este exquisito plato de botillo que ha de transportarnos a otros instantes, otras comidas, otras cenas, otros rostros ante los nuestros, al lado de los nuestros. O tal vez, sean los mismos rostros que al tanto fueron y aún son, pero están, más colmados del tiempo. Rememoremos, viajemos en el tiempo en nuestra historia, ante este botillo que se nos ofrece henchido, como la dimensión natural que aliente de una madre, que al ver la vida, caliente, como aquel pan de domingo arrebatado al horno de casa, vaporoso, como un huezo transparente que se escurre entre los dedos, encarnado, como los labios de una boca entreabierta deseándose el besado, repleto de carne y sustancias, de raíces, de néctar, de castaño y de roble, de cielo, de viento, de rubíes, de barro, de arroba y sal, oliendo a las cocinas de las madres que cocinaron nuestras infancias. Botillo que sabe, como saben los besos, guardados para aquel primer amor que tuvimos y que nunca nos atrevimos a dar. Botillo que desagua estrellas, escarlatas, tambarinas, a través de la protectora piel que comprime su existencia. Recordemos, rompamos el tiempo frente a este embutido, creación del hombre para el hambre, que helaba las entrañas y excitaba la inspiración. Botillo que llena arropado por el verdor cálido del repollo, lecho de hojas de luna, gualmecido por las franzadas patatas, fruto de la tierra y la tarea del hombre. Botillo que llega mirando de reojo al chorezo, carne que nació de su misma carne, convertido en el tronco del pecado y de la gula. Recordamos, y al recordar, perpetuemos el estremecimiento que nos recorre los sentidos al advertir que un bocado de Botillo es como el último verso de un poema que nunca habrá de escribirse. Recordemos, hasta conseguir que la memoria se recueste en el corazón. Después, amigos y amigas, brindemos por lo que fuimos y ya no somos, por lo que somos y nunca fuimos. Y más tarde, cuando nos amuchezcan las fuerzas por el favor del botillo y el jugo de la viña, sigamos recordando y amando los recuerdos. Recuerden como eran antes de que el otoño fuera otoño, cuando el invierno chorreaba de los árboles, cuando todavía eran líquido como el canto de un mar en la jueza. Y al final de todo, sonríen. Por favor, no olviden sonreír, porque la sonrisa es la elegancia que precede al suspiro hondo de la melancolía. Por favor, recordemos y hagamos esta noche historia viva de nuestras vidas y para siempre. Ya ven, solo soy un hacedor de historias, autor de cuentos, fábulas y novelas, creador de emociones con poemas. Y me sirvo de las palabras para exteriorizar lo que me crece dentro, en el fondo de mi corazón. Y así, con estas palabras limpias, humildes, doy por pronunciado este discurso de exaltación del XVI Festival Municipal de Botillo. A partir de ahora, sepamos disfrutarlo. Mil gracias por la atención prestada y de acuerdo, con el corazón en la mano, tengan a bien llenar estas mesas de alegría. Y recuerden que hoy puede ser una noche también inolvidable. Buen provecho y muchas gracias. 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 Gracias.